Yo proponía que hubiera becas de primer ingreso siempre, es decir que por ejemplo una cuarta parte de las becas del Sistema Nacional de Creadores, es decir ya de los creadores mayores, una cuarta parte fueran para personas que nunca la hubieran tenido y que hubiera topes para las becas. Es decir que alguien la pudiera tener cuatro o cinco veces, esto yo no soy la persona que debe decidirlo, yo creo que se debe decidir en la comunidad cuántas son las veces, pero no que esto se perpetúe y entonces se convierte en algo imposible acceder. En un consejo del que formó parte para discutir los requisitos para otorgar las becas de creadores artísticos del Sistema Nacional de Creadores del Arte, del FONCA, la propuesta del escritor y periodista Juan Villoro fue rechazada casi unánimemente. Yo creo que las becas en sí mismas son muy importantes y son un gran estímulo para la creación, pero conviene pensar de qué manera se deben dar. A mí una cosa que me preocupa mucho y que se ha abierto en esta discusión es que se repitan en exceso las becas, es decir que no sean rotativas. Hoy en día, simple y sencillamente alguien puede pedir la beca una y otra y otra vez y queda a la conciencia individual de cada quien, decir yo ya no la pido. Villoro tuvo la beca de creadores artísticos en los años 90 y nunca la volvió a pedir. No la volví a pedir porque me pareció que otros compañeros debían tenerla. En alguna ocasión en un proyecto teatral me dijeron vamos a meternos a un fondo de coinversión. Yo dije no, pues yo ya a mi edad, yo ya no estoy para pedir dinero, sino para dar dinero, para donar algo. Pero yo creo que la comunidad debería tener una conciencia de que esto no es exclusivamente para un grupo, para un sector, sino que las becas deben ser rotativas, debe haber más oportunidades. Creo que son muy importantes y el tema no es cancelarlas, sino administrarlas mejor. Yo creo que hay un problema en hacer señalamientos particulares porque alguna gente se puede sentir acusada de simple y sencillamente haber aprovechado una oportunidad perfectamente legal y válida. Entonces decir, bueno, yo he tenido la beca varias veces porque esto es posible y de pronto como ser exhibidos como si yo hubiera estado en falta cuando que esto simple y sencillamente es un procedimiento válido. Estamos tan polarizados en muchos temas que cuando se ejerce una crítica parece que se quiere erradicar todo y acabar con todo. Y yo creo que la crítica debe tener un elemento constructivo, debe ser el primer paso para un diálogo y para hacer las cosas mejor. Yo no creo que criticar o discrepar sea necesariamente anular lo existente, sino cuando uno discrepa muchas veces lo hace para que las cosas mejoren, para que esté bien algo que podría estar mejor. ¡Gracias!